La Fundación Tarazona Monumental, en colaboración con la Fundación Hernando de Aragón y su capilla gregoriana, ha editado un disco-libro que recoge archivos musicales de la Catedral de Tarazona. En concreto, la publicación es el resultado del estudio del Antifonario de Tempore, uno de los más bellos manuscritos medievales usados para el conjunto de oraciones que componen el oficio divino. Durante el año 2014, la Fundación Tarazona Monumental firmó un convenio con la Fundación Hernando de Aragón y concretamente con su capilla gregoriana. Es un grupo de investigadores musicales que, de alguna manera, son especialistas en música sacra, música ambrosiana, gregoriana, etc., y cualquier música sacra, en definitiva. Esto, de alguna manera, motivó que se hiciese un estudio, que previamente ya estaban hechos, pero, sobre todo, una revisión de las diferentes partituras que existen en la Catedral, que hay que decir, desde luego, que tenemos que estar muy orgullosos, sobre todo porque es uno de los grandes archivos, a nivel europeo, de música renacentista, pero incluso anteriores. El libreto contiene textos de la Fundación Tarazona Monumental, del responsable del archivo de la Catedral, Miguel Antonio Franco, y del director de la capilla gregoriano de la Fundación Hernando de Aragón. El discolibro, como el propio nombre indica, es una breve introducción a lo que es la música de la época y de los autores, de los que, de alguna manera, nos viene a mostrar que son compositores y, de alguna manera, músicos de la época ya de muy reconocido prestigio. Entonces, tenemos una introducción de lo que es la música sacra, de la importancia de lo que ha dicho del archivo de la Catedral, y, en total, tenemos un total de 17 pistas de música, acompañada, lógicamente, del órgano de la Merced, que, desde luego, hay que agradecer también a la Parroquia de la Merced por su colaboración, y, desde luego, a la Diputación de Zaragoza, que recientemente fue quien lo restauró. El Antifonario de Tempor es un libro de fascitol realizado en pergamino con guardas de madera forrada de piel que fue confeccionado a finales del siglo XIV o principios del XV y del que se conservan 163 folios. Algo significativo de la música de esta época y, precisamente, de esta grabación, que se llama Antifonario de Tempore, en definitiva, es el libro de donde se extraen estas partituras. Algo muy interesante es que sabemos que, a finales del siglo XIV, más bien principios del XV, cuando se incorporan los órganos a la liturgia, en definitiva, tiene dos vías, una que es como solista, pero otra que ya no es tanto de acompañamiento y sí como de una conversación entre lo que es el verso y la música. Entonces, tiene como significación importante esta terminología, esta colaboración entre voz. Yo diría que es más una colaboración entre voz y órgano. La Fundación ha editado mil ejemplares que pueden adquirirse en su propia oficina, en las tiendas de la Catedral y del Palacio Episcopal y en las librerías turiasonenses. El precio es de 5 euros y los amigos del Club Tarazona Monumental disfrutarán de un descuento del 30%. El precio es de 5 euros y los amigos del Club Tarazona Monumental disfrutarán de un descuento del 50%.